Casi juega un mundial, solo tiene 20 años y el administrador de universitario, Jean Ferrari, lo ficharía sin pensarlo. Se trata de Yuriel Selly, una de las jóvenes promesas del fútbol peruano que Juan Reynoso sumó para su proceso en la selección. Según reveló el diario Líbero, las negociaciones están avanzadas en un 90%, y el medio centro está realmente ilusionado con la posibilidad de vestir la camiseta de un equipo grande. Su nombre figura en la lista de prioridades del técnico Carlos Compagnucci, quien busca rejuvenecer el plantel merengue con jugadores de mucho potencial, que puedan ser moldeados a su gusto. En ATE ya ficharon a José Rivera, el extremo de 25 años que fue compañero de Selly en Manucci, e hizo su debut con la blanquirroja frente a Paraguay, y al argentino Martín Pérez Guedes, ex volante de Melgar de 31 Abriles. Ellos junto a Yuriel potenciarían la ofensiva crema que prescindió de los servicios de Hernán Nove, Alberto Quintero y Guillermo Larios. La apuesta es contar con futbolistas de buen pie, encaradores, y con mucho ida y vuelta para que puedan complementarse con el juego de Piero Quispe, y desarrollar un fútbol moderno. En su última temporada en Trujillo, el volante chalaco firmó números importantes que le permitieron recuperar el protagonismo perdido por una serie de indisciplinas. Con el conjunto, Carlista disputó 33 partidos y convirtió 4 goles. Ello le permitió consolidarse en la Liga 1 después de sus primeros 3 cursos, con la Academia Cantolao. En el 2019 acumuló 15 encuentros y un tanto. Al año siguiente llegó a 24 cotejos y 6 conquistas. Mientras que en su cierre con el Delfín jugó 18 partidos y convirtió 2 veces. El cabezón tomó en consideración su buen presente para incluirlo primero en la nómina del selectivo de la Liga 1, y luego lo mandó a la cancha en el amistoso contra Bolivia, donde tuvo sus primeros 14 minutos tras reemplazar a Luis Ibérico, el autor del único tanto del duelo. El porteño forma parte del grupo de nominados para el selectivo de la Liga 1 que tras ganar entrenamientos en la Videna, saltó a la bicolor, como son los casos de Brian Reina, Carlos Ascues y Roberto Villamarin al igual que Justin Alarcón. Los que todavía esperan su oportunidad para ampliar el universo de la blanquerroja son Ángel Samudio, Franco Medina, Joao Montoya, Renzo Garcés, Aarón Sánchez, Alonso Llovera, Axel Moyano, Marco Giulla, Yamir Darrigo, Justin Alarcón, Catriel Cabellos, Adriano Garriza, Matías Zúcar y Christopher Olivares. Si en noviembre del año pasado era noticia por ser detenido en posesión de armas de fuego y drogas al lado de su amigo Brian Reina, hoy la historia cambió radicalmente. Junto a Pistolita es un talento que el cabezón incorporó a la selección y es requerido por los grandes clubes de la Liga 1. Selly siempre fue relacionado con universitario. Incluso en el 2021 se habló de un acercamiento. Pese a ello, el estratega de aquel momento, Gregorio Pérez, descartó la opción de sumarlo a su plantel. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que Yuriel Selly sería un gran refuerzo para universitario la próxima temporada? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.